Yo creo que durante mucho tiempo el periodismo en México ha vivido sobre presión. ¿Y por qué? Porque tuvimos un largo periodo de una dictadura o una dicta blanda, como se quiera ver, y después de eso entró, digamos, el problema del crimen organizado. Hay que recordar que en el 2000 entramos en una supuesta normalidad democrática y a partir de ahí duramos unos cinco años, digamos, disfrutando una cierta libertad para ejercer el periodismo y después vino el problema con el crimen organizado. Entonces siempre hemos sido sometidos por alguno u otro poder a cierta presión. La prensa en general, con sus grandes excepciones, está arrodillada ante el poder o ante el narco. Está autocensurada en muchas ocasiones para salvaguardar la vida de los periodistas y de sus directivos. Ser un journalista no longer significa que vas a ser libre de violencia o no una víctima de la violencia que estás cubriendo. Así que creo que, tal vez, en una manera, México es una extensión de eso. La sociedad deposita en el periodista la tarea de informarla. Es decir, ya no es una, digamos, responsabilidad individual. Muchos tienen idea de que México es el país democrático. Y digo, no lo es. O sea, hay que saber diferenciar. Sí, a nivel federal ha habido cambios, hay una apertura en ese sentido, pero a nivel local está muy focalizada el control. El gobierno se adapta más lentamente a las circunstancias. De hecho, se adapta a las cosas que hace la delincuencia. La delincuencia es más rápido, los movimientos, los cambios, y cada vez se ha vuelto más violenta. La violencia es la cara visible de un problema bien profundo, que tiene que ver con falta de oportunidades, con falta de empleo, con crisis económica, con modelos económicos que, aunque funcionaran para darle salario, la gente no le dieron guardería, no le dieron educación, no dieron mayores satisfactores más que el trabajo, o sea, para comer, ¿no? Pues en la casa era muy divertido. De pronto ahí nos poníamos a bailar con los niños, con sus hijos, uy, no. Era un padre muy entregado, muy amoroso. Con sus hijos era muy buen padre. Armando lo asesinaron el 13 de noviembre del 2008 en el exterior de su casa, a bordo de su vehículo, cuando iba a llevar a su niña a la escuela, a sus hijos a la escuela. Él cubría la fuente policíaca y fue privado de la vida. Y yo iba saliendo de la casa, iba a llevar a mi hija a la escuela y en eso me suena el celular y me dice, Pedro, me lo balearon, me lo balearon. Digo, ¿a quién? ¿Qué pasó? Dice, a Choco, me lo balearon, me lo balearon. Digo, no te muevas, yo voy para allá. Oye, mamá, ¿nosotros conocemos a la persona que mató a mi papá? No, le dije, no, no lo conocemos, no sabemos quién es. Ah, ¿y por qué lo mató? O sea, sí, sí me han preguntado varias veces eso. Y yo lo que les puedo decir es, pues, porque es una persona mala, que no sabe, que no reconoce el valor de la vida. Y aparte que estaba molesta por el trabajo que tu papá hacía. ¿Qué sabía Armando? Pues, ahora me sabía mucho. ¿Y qué información privilegiada? No lo sé. Lo que sí sé es que él recogió mucho de la historia de la descomposición de Ciudad Juárez. ¿Y qué voy a decir? O sea, me van a preguntar qué pasa con la muerte de Armando, qué ha pasado con la justicia. Me van a preguntar, ¿y yo qué voy a decir? Pues, ahí vamos, poco a poco, más tranquilos y saliendo adelante, pero siempre, pues, extrañando mucho a Armando. Extrañándolo mucho y necesitándolo. En el momento en que se empieza a ver el periodismo como un negocio, el último de la cadena viene siendo un reportero. Y es un error, porque lo estamos dejando solo, cuando es de lo que se nutre, obviamente, en una estructura editorial. Las y los reporteros no tienen ningún tipo de protección. Partimos de la base de que ni siquiera tienen, muy probablemente, los mínimos de seguridad social, que no tienen derecho a la salud, que no están protegidos adecuadamente. Cuyos directivos o editores, en realidad, no están preocupados por su integridad física, por las de sus familias, por su integridad incluso moral y emocional, cuando cubren ciertos casos delicados. ¿Cuánto ven un periodista que está anexado a una redacción con un sueldo? ¿Dos mil pesos quincenales? No gana más. Yo creo que el periodismo nacional está muy jodido, que qué lamentable que los dueños de comunicación no se interesen por su base, por los obreros. Nosotros somos los reporteros, somos el primer contacto con la gente, somos la primera cara de su empresa. Si tú vas y tratas de comprar un seguro de vida, en el momento en que les digas que eres periodista, te niegan. Te niegan que lo compres o te ponen una cuota mucho, pero mucho muy alta por el riesgo que representa ser periodista hoy. En muchas ciudades, la mayoría de las ciudades que están sometidas en este momento a la violencia, era un periodismo, como decimos en México, a la antigüita. Es un periodismo de nota diaria, es un periodismo que no prioriza la investigación, es un periodismo que no conoce la crónica, es un periodismo que conoce la entrevista siempre y cuando sea políticos, etc. Y así nos agarró. Los reporteros en automático les hubieron que entrar, no hubo ni tiempo de ponerte a pensar qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué está pasando con mi familia. Había que cubrir. Como la Ciudad de México no está viviendo la violencia que tiene el resto del país, pues se pierde la perspectiva. Y muchos medios nacionales, desgraciadamente, no escuchan a sus corresponsales. Nadie mejor que Río 12 para contarnos lo que pasa en Sinaloa. ¿Para qué solo apostarle o querer apostarle a que un reportero nuestro vaya una semana a tratar de entender un fenómeno que tiene decenas de años como es el narcotráfico en Sinaloa? Los periodistas de Atierra y sobre todo los periodistas de provincia, somos los que estamos en la parte más vulnerable del ejercicio periodístico actualmente en México. Es una cuestión que te empieza a permear poco a poco, la violencia. Se te va metiendo en tu ser, en tu psique, en un montón de cosas. Y un día de repente amaneces jodidísimo, tienes depresiones, empiezas a beber de más. Y cuando te analizas tienes estrés postraumático. Y es real. A lo mejor muchos de los colegas no lo hacen porque en esta cuestión también es un juego muy machista de bueno, uno lo puede todo a lo mejor. Pero saben que también están jodidos. Nosotros a nivel nacional somos una noticia breve. Si somos, si alguien es levantado, si alguien es ejecutado, somos una breve. A mi padre lo mataron la mañana de un lunes, después de ese día del padre. Lo mataron junto con mi padre, mi padre a un lado, mi madre a un lado. Y a mi hermano lo acribillaron en su cuarto. Obviamente muchas reacciones en torno al asesinato de nuestro colega periodista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco y de su familia, de su esposa y de uno de sus hijos. Y bueno, pues según lo que ha dicho el gobierno de Veracruz, esto se va a esclarecer, se va a investigar y se va a esclarecer. Es un ataque contra la sociedad entera, contra la sociedad veracruzana. Quiero subrayar una parte muy importante. No es un hecho aislado, no lo es. Forma parte evidentemente de una serie de acciones que corresponden a lo que es la presencia de grupos delincuenciales. Esto es el reflejo de lo que está pasando en todo el país. Entrar a la casa que durante años viví en ella, ver la puerta destrozada, caminar entre los casquillos, hasta llegar con mi padre y con mi madre, que estaban muertos. Busqué a mi hermano y luego lo encontré en el cuarto, igual, masacrado. Los reporteros policíacos pasamos de ser los muchachos que estábamos en el choque o cubriendo al horcado, o cubriendo el asesinato de una riña, a estar en medio de las balaceras, a cuidar nuestro lenguaje, a cuidar las palabras, a checar los contextos, para así no someternos a esta violencia, ¿verdad? Si te vas a algún lado, trata que siempre alguien sepa dónde estás. O sea, si vas a venir al centro, háblale a tu mejor amigo o que alguien sepa. Por si te pasa algo, por lo menos sepamos dónde empezar a buscar, ¿no? Cuando hay un tiempo en el que está muy, muy tranquilo, siempre estamos a la expectativa de que pueda llegar a pasar algo mucho más fuerte. Y generalmente, pues así pasa. Ya no te vas solo, ¿no? Tratas de esperar a los colegas o alcanzar a los colegas en cierto punto, sobre todo los que cubren policía acá, porque son los que primero salen. Yo primero me espero, hasta que confirmen. No me lanzo al lugar sin primero confirmar si es cierto o no. Y para cuando yo confirmo, ya pasaron 15 o 20 minutos. Me han tocado situaciones donde los sicarios vuelven al lugar de los hechos. Soy Denise Merker y como todos los jueves, estamos en punto de partida. Este jueves, sin embargo, estoy con ustedes tan solo para informarles con profundo dolor que condiciones extraordinarias han impedido que el equipo de punto de partida integre y emita el programa de esta noche. Esta es una decisión de la empresa Televisa y de todos quienes aquí trabajamos. No es mucho lo que en este momento le puedo adelantar sobre las circunstancias que nos llevan a cancelar el programa de hoy. Lo que le puedo decir es que el lunes pasado, periodistas y reporteros de este y otros medios de comunicación fueron secuestrados. Oye, en términos reales, en algunas zonas del país la violencia ha llegado a tal nivel y los grupos de narcotraficantes tienen tal poder. Que publicar casi cualquier cosa sobre ellos se vuelve una especie de denuncia, una especie de delación desde la perspectiva de ellos de lo que son sus actividades ilícitas. El señalar nombres, el señalar lugares, el señalar actividades, el señalar autoridades posiblemente coludidas. Insisto, se ha vuelto para ellos información incómoda. Ellos son, en muchos lugares, casi el poder. A veces no es necesariamente autocensura, sino un simple acto inteligente de supervivencia. Yo conozco colegas que han tenido que salir así y a quienes siempre le digo sal corriendo. Ha habido contactos de los periodistas con quienes se dicen enviados o representantes de los grupos criminales. ¿Por qué? ¿Cómo? Esto se da no porque un periodista busque a estas personas, sino porque ellos se acercan a uno. Dejar de publicar un homicidio en primera plana no es autocensura. Es simplemente una decisión editorial que te dice mejor lo publico en interiores por una serie de razones. No le voy a dar juego al grupo criminal. No quiero ser escandaloso. No quiero hacer apología de la violencia. Aquella máxima de que hay que decir las cosas cuando duelan, sí. Pero me pregunto si esto es a costo de la vida, la vida del periódico, la vida del periodista, la vida del medio de comunicación. Si nosotros como periodistas no hacemos caso de algo que está sucediendo y no estamos reportando lo que está sucediendo, lo estamos ignorando y lo estamos protegiendo. Que muchos de los reporteros siguen con el ímpetu de reportero y traen información que nosotros al analizarla ya aquí en la mesa decimos esto te puede poner en riesgo, tenemos que ver de qué manera lo publicamos o si no lo publicamos. Miren, si ustedes se enteran de que mataron a una persona en tal lugar, nosotros entendemos que ustedes tienen que ir a cubrir la noticia. Es correcto. Lo que nosotros de alguna manera no queremos que ustedes hagan por el propio bien de ustedes es que no pregunten a nadie. Oiga, ¿usted vio quién lo mató? ¿Cómo era? ¿Hacia dónde huyó? ¿Usted apuntó alguna placa? ¿Identifica a alguien? Se ha firmado la información de la redacción y al firmarla de esa manera pues es como si la firmara el director del periódico. Yo creo que ellos se han sentido un poco más seguros de esa manera. Nosotros las ocasiones en que hemos sido presionados lo hemos publicado. Hemos dicho, nos amenazaron, nos compraron el periódico de manera masiva en tales zonas de la ciudad, nos mandaron un mensaje, nos mandaron un video. O sea, en todo momento lo hacemos público. Al hacerlo público lo compartes con tu sociedad, lo compartes con la autoridad que quiera tomarlo o quiera considerarlo. Y es una protección para nosotros porque así ya no estamos solos. Estamos en un ambiente tan opaco, tan violento, entre los baños de sangre, es muy difícil entender quiénes son los malos profesionales y quiénes son los verdaderos criminales. En mi caso, cuando el gobernador de Puebla, de un estado del sureste mexicano, decide ayudar a una red de pederastas y tratantes de niñas y niños en México, que yo había descubierto a través de mi trabajo periodístico, empieza a revelar el mismo cómo funciona en realidad el poder. Once servidores públicos estaban directamente implicados en la planeación de mi tortura y violación en la cárcel. Para una reportera como yo, que se pasa contando las historias de las y los demás, fue una oportunidad extrañísima estar en esa historia y poder sobrevivirla porque la podía contar desde adentro. Yo tenía años escribiendo y leyendo sobre la tortura, pero nadie se imagina suficientemente cómo funciona la tortura psicológica, que es mucho más dolorosa y amedrentadora que la tortura física. Aprovecho esta oportunidad para reafirmar el respeto invariable de mi gobierno a la libertad de expresión. La libre manifestación de las ideas no es una concesión, sino un derecho y una conquista irrenunciable del pueblo de México. Quien te debe ayudar a realizar mejor tu labor es quien más te está presionando para que no lo hagas. Y lo peor es que a ellos a veces les interesa más posicionar a quien va a ser su gallo para la siguiente que en solucionar la situación que tienen aquí ya que está sufriendo la sociedad. La mayoría de periodistas amenazadas, asesinados, perseguidos y desaparecidos, por supuesto, estaban investigando en el momento de sus desapariciones o de las agresiones que sufrieron a algún servidor público de algún nivel. Sin embargo, el sistema legal aquí no funciona realmente, así que si hay un crimen que está cometido contra los jornalistas, como en otros países, probablemente la investigación no va a ser suficiente, probablemente no va a haber arrestos en conexión a ese crimen, lo que luego le hace a los jornalistas mucho más vulnerables. La mayor frustración es enfrentarte a una autoridad con la que parece que no estás platicando, o con la que no estás respondiendo, o sea, con la que nada más le estás dando información para ver cómo ellos coartan más lo que estamos haciendo. El gran problema de los periodistas que han sufrido estas circunstancias o los medios de comunicación que han sufrido es que están entre dos fuegos. El fuego de aquellos que impunemente actúan, pero aquellos que permiten que actúen impunemente. El gobierno abona la impunidad. El gobierno no castiga a la policía, ni al ejército, ni a cualquier autoridad que amenaza o que permite que los narcos amenacen a los trabajadores de los medios de comunicación en la cobertura diaria de los hechos violentos. O sea, el gobierno es juez y parte. Esos elementos balísticos los fui recogiendo en las escenas del crimen después de que el perito hizo su trabajo y se les olvida o hacen un trabajo incompleto y la prueba de su deficiencia en cuanto al levantamiento de las evidencias en el escenario del crimen, aquí están, ¿no? Se les olvida. No, 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 no. Y entonces me encañona y el otro me dice que siga manejando. Nos vamos a un fraccionamiento más adelante y entonces ahí ya me bajan, me meten a la cajuela y me llevan a otro lado. No supo ya después a dónde me llevaron, estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y ya en otro lugar me bajaron, me desnudaron, me amarraron de pies y manos y me volvieron a meter a la cajuela. Cuando la gente se enteró de lo que me había pasado, mi casa se convirtió en una fiesta, ¿no? Llega toda gente, gente que yo no conocía, pero sabía de mi trabajo y me llevaban pan, me llevaban tortilla. Y ahí ya fue algo bien chido que la gente te quiere, ¿no? Y dije, ahí ya valió la pena, entonces estoy por el camino correcto y pues no queda más que seguir para adelante y no dar marcha atrás, ¿no? Las redes sociales sirven para todo. O sea, las redes sociales sirven para evitar el alcoholímetro en la Ciudad de México. Pero también sirven en Reynosa para resolver la vida de alguien que no te metes por esta calle porque hay una balacera. Yo creo que en este sentido las redes sociales son el nuevo factor. Son el nuevo factor, pero yo diría que no hay que sobrevalorarlas. No hay que sobrevalorar el Twitter porque en Twitter están todos y qué bueno, eso lo hace democrático, lo hace libre, pero el Twitter es una especie de shopping abierto ya. El criterio que nosotros tenemos para poner un tuit es el criterio que usamos para publicar una nota. Primero lo tienes que confirmar y si pierdes cinco minutos de inmediatez con esa confirmación, en realidad no importa porque el costo de alertarlo, es decir, está pasando una balacera cuando en realidad no está pasando es mucho mayor. Estar una persona investigando o haciéndose o buscando información en la internet y después publicándola no es hacer periodismo. Se acostumbra uno a vivir con miedo y lo llega uno a superar, lo llega uno a superar ese miedo. Cuando estaba el antisecuestro nos dijo el licenciado que estaba encargado, que nos dice así directamente y háganse la idea, su esposo ya está muerto. Pero así, así, en lugar de, por ejemplo, le vamos a echar todas las ganas o esto, en lugar de le bajan la moral al suelo. El ejemplo que tuve de mi papá es precisamente esto, ¿no? El trabajo y la perseverancia. Este, y es lo que me ha impulsado también a seguir con el periódico porque es un sueño y un sueño la verdad a veces toma toda la vida, entonces no queríamos dejarlo así, por eso decidimos seguir con el periódico. Yo tengo la convicción de que los reporteros, de que los periodistas podemos ser catalizadores para que las cosas cambien. Estamos informando, pero también estamos arriesgándonos para hacer bien nuestro trabajo. Yo siento que si me salgo ahorita, no es que yo haga una contribución, pero siento que estaría huyendo. La organización por parte de los periodistas a nivel nacional, pues, y por otro lado también el exigir en el caso de los asesinatos y de las agresiones que haya castigo a los responsables, que realmente haya una respuesta a las autoridades independientemente del color de quienes las encabezan, ¿no? Tendrán que pasar varias décadas para que sepamos realmente lo que está pasando en este periodo en México. ¿Qué quieren de nosotros? No queremos más muerte. No nos estamos rindiendo, no estamos claudicando, pero ¿qué quieren de nosotros? A ver, díganos en qué condiciones vamos a trabajar, cuáles son las cartas, pónganlas sobre la mesa, ¿no? Para saber qué tenemos que hacer para que ya no maten a alguien más. Pero es que este es un trabajo, o sea, yo no... Este es un trabajo. ¿Qué tendría que pasar para que yo deje de hacer periodismo? Tendría que estar muerta. Este es mi oficio, este es mi encomienda de vida y la voy a llevar hasta el final. ¿Vale la pena el riesgo? Sí. La vida no. Pero el riesgo y 100%. Queremos libertad y queremos justicia. Al menos eso es lo que yo exigo. Justicia y libertad. Gracias. 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 Gracias.